Homeboys y pistols, pistols y homeboys Hey maricón, mira lo que tengo El Mr. Gepon va directo a tu cerebro Estoy enfermo y soy sincero La verdad es que de leño me quemo Es mi carnal, el C.A.P. Motherfucka entiende que esto es real En mi barrio controlamos ¿Quieres pedo? Mira somos los veteranos Homeboys y pistols, pistols y homeboys 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 Aquí estoy ese, no te metas ese Con este locote que ya carga su cuente Y el estilo mexicano lo traigo encima Es por eso que yo represento ese rol de la silla Culero, yo sigo en mi pandilla Ando por el guero, fumando de la grifa Me gusta esta vida, ya no puedo pararme Yo sigo en las calles y voy a levantarme Siempre que alguien quiera derrotarme y bajarme Estoy con el Yepon, quien siempre va a darme Esa estima, cojón boys y grifa Aquí estoy siempre, pasándome la vida La pinche vida con pistols, taco el madre Ahora ya lo sabes, estoy en la calle No te metas ese, nuevo León y Houston Haciendo un desmadre con un pinche cigarrón Homeboys y pistols, pistols y homeboys 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 Vengo bien fumado, vengo marihuana Mira que la verdad me estoy pasando un buen rato Si yo derrapo es porque yo quiero Pinche maricón, yo golpeo tu cerebro Son estas rimas y son bien finas Pinche maricón, aunque no esté en la tarima No traigo micro y traigo estilo Motherfucker, eso yo lo tiro por kilo No me interesa, mira pura ganja Es mi pinche cabeza con mi raza No me interesa, mira es mi casa Bajo presupuesto donde quieras saca la mostaza Homeboys y pistols, pistols y homeboys 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 Cáile para acá puto, ya lo sabes Ando en las calles controlando mis carnales Mira pinche puto, si quieres tu guerra Estoy listo para tratarte como perra Eres mi perra, que acaso no observas Que cualquiera que quiera guerra lo mando a la verga Estoy bien listo y preparado pa' madrearlos Mister C.E.P. con Don Diepon Levantando, central side Con homeboys y pistols Siempre cotorreando, me encuentro preciso Freestyle, le ando aventando Simón, pura rima, madafaka Del puro nuevo león Homeboys y pistols, pistols y homeboys Homeboys y pistols, pistols y homeboys Homeboys y pistols, pistols y homeboys Homeboys y pistols, pistols y homeboys